¿Qué ha preparado Daniel Diovera? La discusión a disposición de los medios de comunicación. Esto ha generado una enorme controversia. Pero en esta discusión aparecen otros personajes y otras empresas que también son de enorme interés público porque podrían estar vinculados a actos de corrupción. Veamos. El caso de la alcaldesa Corina de la Cruz y su denuncia contra Aurelio Pastor remecieron esta semana el corazón del APRA, por eso el máximo órgano de gobierno de ese partido, la Comisión Política, decidió suspender la militancia del ex ministro de Justicia y ex congresista. Pero el caso parecería ser la punta de un iceberg que habría empezado a emerger y que involucraría a otros connotados miembros de alto nivel del partido de la estrella. Tanto en presuntos lobbies a favor de alcaldes separados de sus cargos, como en vínculos con empresas que obtienen millonarios contratos con el Estado. No conozco MPN, entrando en la constitución. No sabía de la existencia de MPN, de la existencia. Como se recuerda, además de denunciarlo por pedirle 50 mil soles a cambio de ayudarla con sus contactos en el Jurado Nacional de Elecciones para regresar a su sillón municipal provincial, la alcaldesa de Tocanche también acusó a Aurelio Pastor de estar interesado en que una empresa constructora llamada MPN Sociedad Anónima obtenga un contrato en esa provincia. MPN es una firma que durante el quinquenio pasado obtuvo millonarios contratos y experimentó en dicho periodo un generoso crecimiento. Pastor ha negado tener vínculos con la referida compañía. Por lo menos hasta hoy no hay documentos que evidencien algún vínculo formal entre Pastor Valdivieso y la empresa MPN. Sin embargo, esta empresa sí tuvo otros importantes contactos con afristas que fueron relevantes en el gobierno de Alan García. Se trata de quien fuera viceministro de Vivienda, presidente de Foncodes, jefe de Agua para Todos y director de Cedapal, Carlos Arana Vivar, y del exjefe del Gabinete de Asesores durante el premierato de Jorge del Castillo, y hombre de confianza de este desde muchos años atrás, José Luis Castañeda Neira. ¿Usted tenía conocimiento de que esta empresa tenía de algún modo vinculación con el señor Carlos Arana y con el señor José Luis Castañeda Neira? Ya, mira, te voy a decir, antes de que aparezca el señor Héctor Asi del Canal 4, yo no estoy consciente de la existencia de esta empresa. Y yo no sé si voy a tener idea de contestar la existencia. Bien sobre la política. Brevemente diremos que hasta el año 2006, cuando empezó el segundo gobierno de García, la empresa MPM no había tenido grandes contactos en infraestructura de agua y saneamiento. En octubre de ese año, se produjo una inyección de su capital social y este creció a 3 millones 72 mil soles. En abril del 2008 pasó a ser de 4 millones 72 mil soles. En julio del 2009, de 9 millones. En mayo del 2010, 13 millones de soles. Y en mayo de este año, aumentó a 24 millones 200 mil soles. Una expansión multiplicada por 12 en el lapso de 6 años, gracias a contratos por más de 350 millones de soles, sola o en consorcio con otras compañías, conseguidos en el rubro de Agua Potable y Alcantarillado en Lima y en el interior del país. Es decir, obras que estaban a cargo de SEDAPAL y del programa Agua para Todos. Allí estuvo su fuerte, curiosamente, en los sectores por donde Carlos Arana pasó en calidad de presidente y director, designado por el gobierno de Alacantía. Pero los vínculos con Arana son concretos y no simple especulación. Es noticia ha obtenido información tributaria documentada que pone en evidencia que mientras ocupaba el cargo de presidente ejecutivo del FONCODES, Carlos Arana recibió por lo menos tres pagos de un consorcio llamado Ayacucho, del que MPM fue parte. Este reporte de la SUNAT es sobre rentas de cuarta categoría del contribuyente con RUB número 100, 793, 869, 82. Es decir, Carlos Arana Vivar consigna que el 19 de mayo del 2009, periodo en el cual ejercía el referido cargo de FONCODES, el aprista emitió un recibo por honorarios a nombre del consorcio Ayacucho por el monto de 25.000 soles. El 11 de septiembre y el 16 de noviembre del mismo año, emitió dos recibos más por los curiosos montos de 100 soles y 120 soles. Siendo funcionario, si se trata de una empresa que es proveedora del Estado, eso es absolutamente incompatible. El funcionario del Estado no puede ser parte de una empresa que le venda o le haga servicios al Estado. Entonces estamos en la... Sin excepción alguna. Sin excepción alguna. Sin excepción alguna. Pero ¿qué tiene que ver el pago del consorcio Ayacucho con los vínculos con MPM? No se trata solo que MPM haya integrado el mencionado consorcio. En realidad, el representante del consorcio Ayacucho, Eulogio Enrique Bicharra Córdoba, es un trabajador de MPM y así lo acreditaron varias llamadas realizadas a esta empresa, cuyos gerentes y representantes, por cierto, no quisieron explicar las razones del pago efectuado a Carlos Sarán. Explique a razón de que ha recibido dinero siendo funcionario público de FONCODES y una empresa proveedora de Estado. Eso nos sorprende. Es para el cholo, para el blanco, para el negro, para la frista, para el comunista, para el pepecista, para el chacano, para todos. ¿Usted cree que podríamos conversar en algún momento, mañana quizás? Sí, me tiendas, con mucho gusto. ¿Quién está? Ya, ya, ya. 3-0-6. 5-0-3-0-6, ya, perfecto. ¿Le parece si quedamos para el mediodía en punto, a las 12 en punto? Ya, está bien. Yo voy a ir a mi nombre del programa de noticias. Esta conversación telefónica con Carlos Sarana ocurrió el miércoles pasado por la noche. Allí, el aprista se comprometió a concedernos una entrevista el jueves al mediodía, pero minutos antes de la hora pactada, un asistente suyo nos indicó por teléfono que Arana tenía que viajar, por lo que ya no podría atendernos. Pero tras insistir en su oficina, volvimos a llamarlo sin éxito. ¿Alguna, señor Carlos Sarana? El otro aprista vinculado a MPM es, como habíamos señalado, José Luis Castañeda Neira, viejo amigo de Jorge del Castillo, presidente de Invermeda en los tiempos en que este fue alcalde de Lima y jefe del gabinete de asesores de la PCM, cuando del Castillo fue premier del segundo gobierno de García. De acuerdo a estos documentos registrales, Castañeda fue apoderado de la empresa constructora MPM entre el 28 de abril del 2001 y el 9 de mayo del 2008. Yo he visto hace muchísimos años, muchísimos años, que te diré, 8 años, 10 años, algunas cosas de MPM que fui encargado como abogado. Pero ¿hasta el 2008 o estás un momento como apoderado? ¿Hasta cuánto? ¿Hasta el 2008? ¿Hasta el 2008? La verdad es que no sé por qué. Vamos a ver. Los abogados generalmente cuando ejercemos defensa en algún tema específico, por las labores que tienen los empresarios, digamos, a veces no ejercitan directamente su defensa en las acciones policiales. El nombre de Castañeda Negra volvió a escucharse tres años atrás, a raíz del caso Business Track, cuando el marino Manuel Ponce Feijó los indicó como el enlace entre él y del Castillo para conocer quiénes habían grabado los llamados retroautos. Hoy rechaza haber tenido mayor participación en MPM, pero atención que tiene una interesante explicación sobre el origen de este escándalo que le ha complicado la vida a Aurelio Pastor. Sé que pierdo, se ha visto en la maestría, se dirige, que tú sabes quién, este sistema, llevando a una tercera persona para que dé una opinión política. ¿Se refiere al presidente García? Yo no me refiero a nadie sin fecha, a Aurelio, me refiero a su labor. Castañeda Negra no afirmó ni negó la pregunta que le hizo este programa, aunque no estaría de más tener en cuenta que el expresidente Alan García dirige actualmente la maestría de gobernabilidad en la Universidad San Martín. El 14 de septiembre, José Castillo Pérez, hundido alcalde de la provincia liberteña de Azcope con una decisión de la Corte Superior de la Libertad que lo había declarado culpable del delito de malversación, convocó al vecindario y a la prensa de su localidad a un mitin en la Plaza de Armas. Tenía cosas importantes que anunciar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le pasaban dos días, pasaban las semanas, el señor le llamaba y le decía, alcalde, ¿por qué no tomo usted caros nombres si hay falta que me notifiquen? Entonces ahí sí ya me quedó extrañado para que él retome, tendría que haber sido notificado, para que tome oficialmente la reposición. Porque el separado alcalde de Ascope, José Castillo, anunciaba el 14 de septiembre que el Jurado Nacional de Elecciones lo había repuesto en el cargo, si aún no había sido notificado. Si bien para entonces la Corte Suprema ya había fallado a su favor, la decisión final del jurado aún era un tema pendiente. ¿Por qué lo menciona usted? ¿Por qué lo menciona el doctor Pastor? ¿Por qué? Porque yo soy el secretario general. Segundo un alcalde, el centro de un legislador o compañero dirigente, Irene Lima, lo natural es que vaya donde el secretario general. Hicimos un partido, ¿no? Nos apoyamos a lo mejor posible. Entonces él viene y yo le doy facilidades con él, morir con cosas suficientes de la naturaleza. Con esa fecha, 14 de septiembre, él todavía no había sido notificado del resultado, de la decisión que había tomado el jurado. Eso no interesa, él tenía el resultado de la Suprema. Él tenía el resultado de la Suprema desde el 5 de septiembre. El 5 de septiembre pudo haber hecho un íntim y decir, y al regreso en los próximos días regresa. Porque ya salió mi resolución y el jurado no tiene más que cumplirla. No, sí, le entiendo, le entiendo. A lo que voy es que él no dice, hemos tenido éxito en la Corte Suprema, no se ha dado la razón de la Suprema, sino él se refiere al resultado, a la decisión que ha tomado el pleno del jurado. Y va a tener, de todas maneras, y va a tener, no tenía otra opción. No tenía otra opción. El pleno del jurado no tenía otra opción. Llama la atención, sin embargo, la inusual rapidez de los dos trámites que se iniciaron ante la Corte Suprema y ante el Jurado Nacional de Elecciones. Ante esta última entidad, el abogado que apoyó a José Castillo fue Aurelio Pastor, y así lo acredita este primer documento. Se trata de un oficio del jueves 6 de septiembre remitido al Jurado Nacional de Elecciones, por Castillo y por Pastor, en el que le pide dar por culminada su suspensión y ordenar su inmediata restitución en el cargo de alcalde. Ello debido a que la sala penal permanente de la Corte Suprema le había notificado el día anterior, 5 de septiembre, que había decidido anular la sentencia de la Corte de la Libertad que lo condenaba por malversación. El caso es que cuatro días hábiles después, el 12 de septiembre, el Jurado Nacional de Elecciones le pidió a la Suprema copias certificadas de esa resolución a fin de tomar una decisión sobre José Castillo. En un trámite sumamente rápido, ese mismo día, 12 de septiembre, el vocal supremo José Neira Flores dispuso el envío, vía la Secretaría de la Sala Penal Permanente, de las copias certificadas de la resolución al jurado. Esta Secretaría le envió las citadas copias certificadas con este oficio, y como se aprecia en el sello de recepción del jurado, este organismo recibió los documentos el 25 de septiembre. Era de suponer que a partir de esa fecha, con las copias certificadas ya en mano, el pleno del jurado revisaría la situación de José Castillo, pero no ocurrió así. El jurado ya había resuelto 12 días antes, el 13 de septiembre, y con esta resolución número 821, había dispuesto a restablecerle la credencial de alcalde a Castillo. ¿Qué había pasado? Según dijo este programa a Pastor, el otro trámite paralelo efectuado ante la Corte Suprema por otro abogado, había tenido una respuesta aún más rápida. El pedido que le hacen a la Suprema, ¿no es cierto?, porque está firmado por el abogado Víctor López Ollona y por el alcalde Castillo, también se realiza dentro del mismo trámite, que forma parte del que usted inicia ante el jurado. No, porque uno es el proceso penal y otro es el trámite ante el jurado. Digamos, no, no, ya sé, pero forman parte de la misma estrategia, porque igual, si uno ve los documentos, y ante la Corte Suprema, ya la Corte se absorbió, entonces apoyemos por reincorporación, porque si nadie lo mueve, eso puede demorar meses. ¿Cómo sabía José Castillo el 14 de septiembre que ya había ganado y que iba a ser restituido cuando recibe el 24 se publica? O una de dos, o es adivino, o tiene un buen asesor que le informó al momento. Eso es lo raro. Entonces, el nuevamente alcalde de ASCOPE, José Castillo, debe ser una de las autoridades del interior con más suerte en el país, pues el problema que tanto lo agobiaba se resolvió en tiempo récord. Y por alguna razón, él agradeció por esta suerte a Jorge del Castillo y a Aurelio Pastor. Con todo lo ocurrido en esta última semana, audios, documentos y videos de por medio, era previsible que el caso de este aprista generara el último gran bochorno de su partido. Hay mucho más que investigar de lo que aparecía a simple vista, como ha contado bien Daniel Llovera, tenemos el caso de esta empresa MPM, que ha tenido contratos por 350 millones de soles, y se denuncia de darle unos honorarios a un funcionario público en ese momento, como el señor Arana. Y luego tenemos el caso del alcalde de ASCOPE, que efectivamente tiene todo el derecho del mundo de agradecerle a sus abogados las gestiones que hacen por él. Lo que no se entiende es cómo él podía saber tan rápidamente que el jurado lo iba a reincorporar en el puesto cuando esto todavía no le había sido notificado, a pesar de que hubiera ganado en la Corte Suprema. Vamos a ir. Vamos a ir.